Hoy vamos a decorar una caja con forma de libro. Aplicaremos técnicas que seguro que te van a encantar, como por ejemplo el craquelado de cristal. Así que quédate conmigo que vas a aprender un montón. Por cierto, soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. Con pasta de modelar de acrílex vamos a empezar a hacer las hojas del libro. Cubrimos todo el lateral con esta pasta y lo extendemos con una espátula. Lo dejamos lo más finito que podamos. Una vez extendida la pasta, pasaremos una herramienta que tenga... Bueno, podemos utilizar un tenedor. Yo tengo esta herramienta que tiene como unos pequeños dientecitos, pero igualmente podría haber usado, por ejemplo, un tenedor de plástico. Y vamos a ir marcando las rayas. Yo voy recogiendo el producto que me sobra y lo voy volviendo a poner en el bote para utilizarlo. Vamos a hacer los tres laterales de la caja que forman, digamos, las hojas del libro. Limpiamos muy bien para que podamos recoger el producto sobrante y hacemos las siguientes partes del libro. Hacemos lo mismo. Extendemos la pasta y con un tenedor vamos a marcar las páginas. Después tenemos que dejar secar el trabajo hasta que veamos que la pasta está completamente seca. Transcurrido el tiempo de secado, fijaros que chulo ha quedado el efecto de las hojas del libro. Con cinta de carrocero o cinta de pintor vamos a sujetar un extensil en lo que sería la tapa del libro. Con la misma pasta de modelar vamos a hacer el relieve. Con una espátula la vamos a ir extendiendo por encima del extensil. Yo voy a poner una capa de unos 2 milímetros aproximadamente. Limpio bien la espátula y levantamos el extensil. Ahora tendremos que dejar secar este relieve para continuar con la parte de atrás. Y una vez que se haya secado el relieve de la parte delantera, haremos el de la parte de atrás. Y lo hacemos de la misma forma, vamos extendiendo la pasta y dejamos un grosor aproximado de 2 milímetros. Es muy importante que hasta que no esté una parte completamente seca, no hagamos el relieve de la siguiente parte. Ya que al apoyar la pieza podríamos estropearlo. Así que terminamos con este y lo dejamos secar también completamente. Con pintura a la tiza de Artis Décor en color hueso vamos a pintar el interior de la caja. La pintura a la tiza no necesita imprimación previa, por lo cual pintamos directamente sobre la madera. Ya se ha secado la pintura del interior y ahora pintaremos las hojas del libro. Con pintura acrílica de Acrylex en color marrón oscuro. Pintamos solamente los tres laterales, donde hemos puesto el relieve de las hojas del libro. Ya se ha secado, fijaros como queda. Ahora vamos a utilizar pintura a la tiza en color jazmín para hacer el exterior y también el relieve de las hojas. Para pintar las hojas tenemos que hacer la técnica del pincel seco, que consiste en muy poquita pintura. Pintamos al contrario del relieve, no vamos a meter el pincel en los huequecitos que quedan de las páginas, sino que vamos a ir marcando el relieve. Poquita pintura y muy extendida para que quede el sombreado del marrón que hemos puesto entre hoja y hoja. De esta forma vamos a pintar los tres laterales del libro. Y ahora pintamos la tapa, el lomo y la parte de atrás, toda la parte exterior del libro con la pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación ni ceso, la podemos aplicar directamente sobre la madera. Para el decoupage vamos a utilizar dos servilletas diferentes. Ya sabéis que hay que quitarle las dos capas blancas y quedarnos con la capa decorada. Con un pincel y un poquito de agua vamos humedeciendo la servilleta por donde queremos que se rompa y por ahí vamos a ir cortando. Voy a usar esta servilleta para decorar el lomo del libro. Quitamos las dos capas blancas de detrás y con el pegamento especial para decoupage de art y decor vamos a ir aplicándolo con un pincel ancho y plano por encima de la servilleta. Desde arriba, empezamos desde arriba hacia abajo sujetando la servilleta para que no se mueva y de esta forma nos salgan las mínimas arrugas. Vamos a ir aplicando el pegamento con el pincel suavemente sin apretar para que no se rompa la servilleta y de esta forma cubrir todo el lomo del libro. Lo dejamos secar para que no se nos estropee y una vez seco continuaremos con la parte delantera. Para hacer el decoupage en la cara delantera del libro vamos a necesitar una bolsa de plástico. Lo vamos a hacer con otra técnica diferente, otra forma distinta de pegar la servilleta. Aplicamos el pegamento sobre la superficie de madera y colocamos la servilleta sin apretar, solamente con la puntita de los dedos colocarlas muy suavemente. Después ponemos la bolsa de plástico encima de la servilleta y ahora sí, hacemos presión para que se quede completamente pegada encima del pegamento. De esta forma no va a quedar ni una sola arruga. Repetimos la misma operación colocando una flor en la otra esquina. Una vez estén pegadas las servilletas aplicaremos una capa de pegamento por encima para así terminar de sellarlas. Y hacemos la misma operación en el centro, donde habíamos puesto un círculo de relieve, en el mismo centro del círculo voy a colocar otra flor. Y bueno, la técnica ya la habéis visto. Aplicamos el pegamento, ponemos la servilleta y colocamos el plástico para hacer presión. Después aplicamos una capa de pegamento para terminar de sellar. En el caso que os quede algún trocito de papel sobrante, lo eliminamos con una lima de uñas. Damos toquecitos suaves y vamos cortando el papel. Eso sí, tendremos que hacerlo cuando el de coupage esté seco. Para decorar el interior de la caja voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. Lo recortamos de la misma manera que se recorta una servilleta, humedeciendo el contorno y rompiéndolo. Como este papel es muy fácil de colocar, ya que no se arruga, no vamos a necesitar la bolsa de plástico. Así que aplicaremos el pegamento directamente por encima del papel. Vamos a empezar desde el centro hacia afuera. Pinceladas suaves. Y siempre el pincel cargado de pegamento. Vamos a utilizar pegamento para decoupage de Artis Decor. De esta forma vamos a decorar el interior de la caja. Con pintura acrílica dorada de la marca Acrylex, vamos a marcar los relieves. Vamos a utilizar un pincel de cerdas duras. De la misma forma voy a aplicar un poquito de dorado en el borde del lomo de la caja. Y de la misma forma voy a marcar el relieve que pusimos en la parte delantera. Con el mismo pincel y la misma pintura dorada, voy a marcar las esquinas. Muy, muy poquita pintura y muy extendida. Para darle un efecto vintage. Ahora vamos a hacer un efecto que me encanta. Utilizando el craquelador de dos pasos de Acrylex, vamos a hacer un craquelado efecto cristal. Vamos a empezar con el paso número uno. Vamos a aplicar el primer componente, que es el número uno, a modo de barniz sobre toda la superficie exterior de la caja. Una vez pintada toda la parte exterior, lo vamos a dejar secar aproximadamente un par de horas. Una vez seco, vamos a aplicar el paso número dos. De la misma forma vamos a pintar con el producto número dos, por donde habíamos pintado anteriormente. Se va a formar una especie de capa cristalizada, craquelada, súper bonita. Pero a simple vista no se ve. Tendremos que aplicar un poquito de pintura para definir las grietas y que quede precioso. Vamos a aplicar este producto y lo dejaremos secar dos o tres horas. Con pintura acrílica en color siena claro, vamos a realzar ahora todas las grietas que han quedado de craquelado. Aplicamos una gota de pintura y un pelín de agua. De esta forma la pintura está mucho más líquida y penetra mejor en las grietas. Vamos pintando y retirando. No se puede pintar todo y después retirar porque no podemos permitir que la pintura se seque. Así que vamos haciéndolo a pequeños trocitos. Hacemos un trocito, lo limpiamos y vamos así haciéndolo en toda la caja. Ya podéis ver cómo se está realzando el craquelado. Y hacemos esto mismo en toda la superficie exterior de la caja. Y ya hemos terminado. Fijaros qué bonito ha quedado el craquelado. Ha quedado precioso. Y para terminar el trabajo aplicaremos una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Fijaros qué preciosidad de craquelado. Bueno, si os ha gustado dejadme un comentario, dadle a like y por supuesto compartid este vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos. Gracias.